Tengo una ventana abierta, nada más. De hecho, le voy a subir. Bueno, pues... A nada ni platícanos. A nada ni platícanos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la existencia que tiene el bienestar mental emocional. La verdad es que la imagen es un tema súper integral, súper completo, que de repente la gente no lo alcanza a ver, porque nos quedamos con el tema de me veo bien o me veo mal, ¿no? Como muy en la parte visual. Y la imagen está a partir, o se construye a partir de quienes somos, de nuestra identidad, de nuestras emociones. He tenido clientes que me dicen yo me siento más guapo o guapa o me veo mejor cuando estoy de buen humor. Entonces también es trabajar la parte emocional para entender por qué nos estamos presentando al mundo de cierta manera. O sea, sí tiene un impacto bien importante. Claro, somos un todo. Correcto. Todo, ¿no? O sea, propuesta, simplemente, es entre nuestra alma. Sintonía, entre imágenes, entre imágenes, entre imágenes, ¿no? Es diferente. Sí, totalmente. Totalmente. Y además es importante no nada más dejárselo a lo que está sucediendo en nuestro entorno o tampoco es un tema de moda o de mi amiga me dijo o mi amigo me dijo. Creo que va mucho más allá de las banalidades y tiene que ver con un autoconocimiento profundo y real. No puedes vender o no puedes presentar lo que no sabes que tienes. O si sabes que lo tienes pero lo estás proyectando mal, lo estás enfocando, no mal. A mí me gusta hablar de adecuado o inadecuado porque bien y mal es sumamente subjetivo y depende de quién lo esté viendo. A lo mejor para alguien está bien y para alguien está mal. Claro. Pero sí creo que tiene que ver con quién eres, con cómo te conoces y a partir de eso construir una estrategia. No nada más decir ¡Ay, créame una imagen! Varita Mágica se acabó. Es desarrollar una estrategia que impacte, que comunique y que genere coherencia de quién eres y lo que quieres platicarle a la gente que te está percibiendo. Qué interesante. Qué interesante. Pero antes de eso, antes de irnos a eso, me gustaría mucho saber qué fue a ti lo que te hizo interesante y hacerte profesionalmente y dedicar a ser consultora de Ingenio. La verdad es que cuando estaba en esa parte de encontrar mi profesión y mi vocación, fui a dar un tour por todas las escuelas y universidades que tenía mi camino, vi todas las carreras que podían medio interesarme y no encontraba nada que le diera el clavo en lo que yo quería hacer. Entonces alguien me habló de la imagen pública que es donde yo estudié y me fui a dar una empapada y un baño de qué se trataba imagen y me cautivó cañón porque al final es un tema que se compone de muchas otras especialidades. Entonces nosotros no somos todólogos ni muchísimo menos, al contrario, nos tenemos que hacer de gente de confianza, de profesionales y de gente que sabe mucho más a fondo algunos temas para poder dar una buena asesoría o una buena recomendación al cliente. Entonces me encantó esa parte de estar pues en medio de decir necesitamos un psicólogo, necesitamos un abogado, necesitamos un diseñador, un arquitecto, lo que haga falta. Eso fue la asesoría principal. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, ¿y cómo definís la imagen público? Para mí la imagen es un conjunto de rasgos y características que se presentan ante la gente y que generan en esa gente una imagen mental, ¿no? O sea, como una percepción, un dibujo, un boceto de quién eres. Puede ser que la persona te interprete de acuerdo a sus necesidades, a sus creencias, a su situación en ese momento, pero al final tiene que ver con quién eres tú, con esos rasgos y características que te definen y que te hacen ser único y repetible y quién eres tú. Claro, porque se entiende que la pública tiene que ver en escoger un color específico o un cambio de luz. Y se tiene que transmitir quiénes somos, ¿no? Como ella, la personalidad, que de esta manera se vuelve a de nuestra canción y transmitamos el mensaje que también queremos transmitir, ¿no? Sí, incluso hay gente que me ha llegado a decir, oye, pero yo no soy artista o yo no soy político o yo no soy una figura pública, entonces, pues no necesito temas de imagen. Y a mí me causa curiosidad cuando me dicen eso porque les digo, si eres público, a lo mejor no eres público a nivel nacional o internacional, pero eres público porque no vives en una cueva en medio de una montaña. Eres público porque tienes amigos, tienes pareja, tienes colaboradores, la señora de la tienda, la persona que te atendió en un restaurante, todas esas personas son tu público. Entonces, imagen pública es para todos y está en todo. Claro, claro. Esto también es importante, imagen pública a nivel laboral, como espacio público, espacio público, sino sociales, tanto transmitir, tanto mensaje. Y no solo con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, sino nosotros mismos. Correcto. Sí, hay un concepto que se llama autoimagen y que surge o que empieza en la imagen interna. Entonces, es súper interesante porque tiene que ver con cómo te percibes tú a ti mismo, con cómo puedes sentir tú tu personalidad, tu esencia, tu estilo, todos aquellos elementos que hacen a tu marca o a tu imagen ser lo que es. Entonces, sí, para mí es súper importante y que entienda la gente que imagen está en absolutamente todo. En el llavero que escogiste para las llaves de tu coche, en la bolsa que llevas, en el color de ropa que traes, en cómo contestas y el tiempo que tardas en contestar un correo o un mensaje de texto. O sea, todo eso es comunicación. Y luego entonces imagen es comunicación. Entonces, si todo comunica constantemente, imagínate qué fuerte y qué delicado que la gente a veces pues no lo considera como importante o no le presta la atención que realmente necesita. Claro, y ahora que dices mi pregunta es ¿qué por las personas o las personas no tienen una identidad clara? Por ejemplo, en la fase de adolescencia en las personas transacciones y les gusta con qué se identifican y lo que no es un ejemplo que tiene una carencia efectiva. ¿Cómo se refleja esta imagen? Está cañón. De hecho, uno de los elementos clave para construir una estrategia de imagen es conocer o identificar la esencia de la persona. Y la esencia pues tiene que ver con los valores, los gustos, la historia, todo lo que tú has vivido que te ha convertido en la persona que eres hoy. entonces de repente las personas que no encuentran esa identidad o que no la tienen clara pueden crear una imagen falsa o inventada o un personaje de algo que en realidad no es. Y eso es súper grave porque de entrada yo creo que nadie puede mantener tanto tiempo una mentira o crearse un personaje y que le dure no sé, toda la vida. Porque al final los seres humanos de manera natural y de manera subconsciente estamos comunicando y proyectando nuestra verdadera esencia y nos sale en los momentos menos esperados. Entonces de entrada es grave en cuanto a la mentira. Y enseguida también es confuso para quien te está interpretando. Nosotros tenemos una frase que a mí me gusta mucho que dice si camina como pato habla como pato nada como pato tienes como pato si no pasa así no pasa nada entiendo te está distorsionando te está distorsionando te está distorsionando no sé si soy yo no sé si soy yo la única creo que ya pasó ya 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 La falta de coherencia genera confusión genera poca credibilidad genera como un rechazo a la persona entonces yo siempre digo la coherencia es el pegamento de la imagen encontrar tu verdadera identidad y saberla comunicar tiene que ver con coherencia entonces sí cuando estás creciendo eso es súper común cuando eres adolescente entonces como mi amiga se viste así me voy a vestir así como mi amigo es rebelde voy a ser rebelde igual como todos van a ir decía mi mamá ¿no? entonces si todos se avientan por el balcón tú te vas a aventar pues en el caso es una típica frase de mamá música claro o sea para nosotros es como pues sí todos van a ir a la fiesta porque yo no voy a ir a la fiesta entonces se trata mucho de hacer un acto de reflexión y de autointrospección no sé si sea correcto el término para identificar quiénes somos y qué queremos y por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos y entonces poder decir sí soy el que se enoja a veces pero también soy el que es responsable pero también tengo estas cosas malas pero también tengo estas cosas buenas y es lo que tienes tienes que aprender a trabajar y a comunicar las todas como son ni modo claro y esto que dices es un placer claro cuando cuando la gente está buscando la gente está buscando la gente está buscando la verdad entonces a veces puede adaptar más ¿no? es una mentira más la mente es así ¿no? no se fiel a ti no se fiel a ti o ser validado si tienes baja autoestima yo lo he visto muchas parejas es ese es el que no tiene a partir del que mi pareja desearía que fuera no soy esa persona claro de hecho si nos vamos como a un tema mucho más filosófico que lo platicábamos hace algunos días en la antigüedad en las cavernas tu imagen se construía a partir del otro porque no existía que hubiera algo muy básico no existía un espejo en donde yo me podía ver y decir ah entiendo y entonces si yo veía a quien era el más fuerte y el más ágil y el más cazador de la manada yo aspiraba a ser como él porque era el líder nato porque era el papas fritas entonces tú construyes y se construía la imagen a partir del otro y nos sigue pasando y de adultos también pasa en el trabajo ¿sabes qué? mejor que yo sea así o mis compañeros que esperan de mí que tenga estas cualidades y entonces empezamos a construir nuestra imagen con tal de pertenecer o con tal de estar en la adaptación necesaria de la entidad y eso es bien delicado porque la medida no puede mantenerse mucho tiempo en ese sentido en ese sentido ser fieles a nosotros ser fieles a nosotros porque obviamente es una cultura y son cosas que nos jalamos aprendemos y se vuelven parte de esta pero ¿cómo puedo diferenciar lo que hago naturalmente? ¿cuál es lo que es lo que te quiero un proyecto? para mí es súper importante empezar por conocerte y saber que lo que te conforma no está bien no está mal es lo que es empecemos por eso aceptar entonces cuando tú te puedes reconocer y decir a ver desde toda la vida desde que soy chiquito es más desde el cunero soy inquieto y soy hiperactivo tengo esta ansiedad de descubrir de explorar y la gente se desespera y me dice ya siéntate cállate espérate ok yo ya sé que esa parte o esa cualidad me define me conforma me hace ser quien soy ¿cómo la puedo trabajar? yo no es que lo voy a modificar o lo voy a cambiar es que le puedo subir el volumen cuando haga falta ejemplo estoy para una venta entonces tengo que traer todo el punch todo el poder todo el liderazgo entonces le voy a subir el volumen a mi yo nervioso y cuando esté a lo mejor el tema de ¿sabes qué? estamos en un funeral ejemplo digo no lo sé le tengo que bajar el volumen entonces tengo que ser empático y tengo que ser un poco más tranquilo y tengo que que ser paz para las personas que están en duelo y eso no quiere decir que cambias quiere decir que modulas las características de tu personalidad claro que siempre lo hacemos o sea tú no eres la misma persona cuando estás en el trabajo que cuando estás en una fiesta que cuando estás con los papás de tu pareja que cuando estás con tu familia no es que seamos diferentes simplemente vamos pues modulando y vamos modificando esos comportamientos que se adaptan para mí la principal tarea sería reconocer que te conforma y a partir de ahí entonces si puedes decir ¿sabes qué? ya sé que soy explosivo cuando necesito respirar tomarme un tecito de valeriana controlar mis impulsos cuando necesito que mi explosividad aflore y entonces empezar a hacer estrategias de comunicación a cuate todo comunica claro y claro y hay un ejemplo que respeta la edad que respeta el ejemplo hay un conocimiento autofianza ¿no? ¿pianza? ¿no? y capaz de amargar un inflexo también en imagen positiva no solo en solo en mi profesión muchas 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 si te vuelves voy a retomar el tema de la coherencia porque es bien importante te vuelves una pieza íntegra porque ya sabes quién eres ya sabes cómo lo vas a vender ya sabes incluso quién te va a comprar porque también eso es cierto voy a salir con mi dicho de abuelita mexicana pero no somos moneta de oro para gustarle a todo el mundo y es cierto y entonces a veces batallamos y tenemos ese choque de es que me están rechazando aquí y no entiendo ok analiza si es tuyo si es tuyo trabájalo si no es tuyo déjalo ir hay públicos y hay audiencias para todos entonces si vale la pena identificar si lo que estás proyectando tú es tuyo y lo que está generando en la otra persona es tuyo o es del otro y a partir de ahí ya puedes decidir si te tiras al drama o si dices bueno no importa no pasa nada creo que el amor propio la autoestima la autoconfianza son elementos clave para poderte proyectar de una manera adecuada al mundo y saber que hay otro concepto ser y parecer o sea tienes que ser esa persona íntegra esa persona leal lo que seas y parecerlo no nada más decir imagínatelo cuando me veas te lo imaginas claro que no claro si no puedo primero como una persona segura mi inseguridad mi inseguridad si me siento muy triste me siento muy de mi no confío en mis estabilidades en mis fortalezas ¿no? es como cuidar mucho lo que me digo de mi lo que me digo de mi lo que me digo de mi y que además si hay algo que están claro yo quiero cambiar también a veces habrá cosas a nivel psicológico si no totalmente a mi me ha tocado con algunos clientes que bueno toda la información que se maneja en una consultoría de imagen tiene que ser confidencial porque la gente te revela mucha información entonces te empiezan a contar y te empiezan a contar y de repente me han contado cosas que yo digo es que yo ya no te puedo ayudar o sea lo tuyo es de psicólogo pero ya entonces es muy padre porque se va trabajando en conjunto y a lo mejor mientras se construye la parte interna y mientras se fortalece la emoción mientras se fortalece el autoconcepto vamos a decirlo así y empezamos nosotros a generar también elementos visuales que refuerzan ese comportamiento o esa conducta es mucho más fácil que la persona diga ay no manches ya me hizo sentido claro no me sirve de nada que vengas y te de toda una estrategia y hagamos test y preparemos cosas si no las vas a llevar a la práctica entonces me funciona muy bien que estén en un proceso psicológico terapéutico o de ayuda interna para poder construirse de una manera mucho más integral y yo lo veo mucho y yo lo veo mucho es nada con un principio muy bien trabajando su emoción su emoción no solo no solo el que se arregla la comunicación verbal comunicación verbal sino su discurso con las palabras que hablan yo creo que yo creo que tanto lo interno no lo interno no lo interno no es es un sirvante que estás tomando sí, sí es trabajarlo de manera integral es alinear la parte mental emocional espiritual y física para que alcance el mismo objetivo de decir ¿sabes qué? me he sentido porque además yo creo que la depresión por ejemplo y la ansiedad son males un montón en México sino en el mundo y está cañón cómo lo normalizamos y cómo creemos que solo estoy preocupada o solo me siento cansada o solo estoy triste el día de hoy me parece es súper importante entender que no es normal y que se puede mejorar y que hay distintas herramientas y que en el momento que a veces es de adentro hacia afuera y a veces es de afuera hacia adentro a veces y es de afuera en el ambiente físico puede venir o puede ser o a veces hay sí totalmente o sea a mí me ha tocado gente que se maltratan mucho normalmente inconscientemente ¿no? se maltratan mucho y está esta parte de es que soy súper tonta es que quede espistada es que no no me sale y empezar a cambiar palabras chiquitas en el discurso pueden generar un cambio grande de postura incluso ¿no? de oye no manches que bien me veo hoy oye wow el arroz me quedó delicioso no sé ¿sabes? qué barra yo con postres me vendé para la publicidad de mis redes sociales cualquier cosa y que empiece a generar un cambio que la gente no trae o sea ojo porque la comunicación que tú estás mandando al exterior se vuelve claro está rebotando mucho está rebotando mucho yo me estoy alejando yo me estoy alejando de mi computadora tú estás muy cerca tú estás muy cerca conmigo 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 a ver díganme ya se escucha mejor ya se escucha mejor a lo mejor puede ser que no sé los aliens nos están invadiendo y ya escuchaba como escuchaba conmigo conmigo ya estoy ya está parada mi computadora no debería sonar pues yo sigo escuchando conmigo no estoy llamando palabras que se entiende o que se entiende o que se está en el video y por ejemplo yo trabajé conmigo que se van en otro país que se 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 voy a hacerle caso voy a hacerle ricardo gracias ricardo que bello nunca me había pasado esto me sigo escuchando pero bueno que chistoso pero ya no pero ya no gracias 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 ¿lista? ¿ya me escuchas tú? sí creo que escucho mejor todos y sin golpeteos y ya me dejé de escuchar qué maravilla porque tenía una voz atrás atormentándome y normalmente me gusta escuchar a mi voz interior pero en este momento no estaba haciendo nada útil bueno te distrae mucho sí muchísimo o sea como que me costaba concentrarme en el mensaje que quería emitir ahora sí bueno te comentaba que trabajo con muchos expatriados con personas que se van a vivir al extranjero con parejas multiculturales y cuando nos vamos pues en este proceso de adaptarnos e integrarnos hay un cambio en nuestra identidad y pasa algo que se llama identidad bicultural o identidad multicultural porque hay cosas porque hay cosas que seguimos siendo a distancia o diferente hay cosas que empezamos a hacer y entonces por supuesto que no somos los mismos cuando nos vamos a vivir al extranjero incluso podemos regresar pero nuestra esencia lo que conocemos el cómo percibimos las situaciones lo que pensamos lo que sentimos lo que pensamos de nosotros cambia entonces qué pasa con la imagen del del expatriado tú cómo crees que un expatriado podría por así decirlo seguir algunos consejos que le beneficien para que esa integración no solo sea interna sino también al trabajar externamente en su imagen puedan lograr una adaptación más rápida por así decirlo yo creo que siempre los cambios son difíciles al final del día pues es un tema de cambiar absolutamente todo lo que conoces la estabilidad la seguridad lo familiar que ya tenías y muchas veces el cambio puede ser doloroso puede ser pues complicado especialmente si no tienes un sistema de soporte de apoyo que puede ser tu pareja tu familia un grupo de amigos no lo sé la vecina que se preocupa por ti no sé y sí es muy importante que entiendas por qué está pasando todo lo que está pasando porque a veces es como ya sé que me tengo que venir a trabajar o me gusta o quiero vivir una nueva experiencia pero lo sufres y entonces tu mente tiene un conflicto con tu emoción claro es bien importante entender a dónde te estás yendo a vivir y el tipo de personas o de estado anímico o de elementos culturales que incluso puedan presentarse en tu nueva vida porque te va a costar menos trabajo si ya sabes a lo que vas no hay veces que te vas como el borras a la aventura a mí me pasó yo hace muchos años me fui a Irlanda y o sea tú tienes una expectativa y yo pensaba los irlandeses pues deben de ser así así asado y la vez que llegué y me encontré con sorpresas por todas partes otro tema importante por ejemplo el clima no te vas a ver igual en tu yo costeño o en tu yo ciudad de México que tenemos todas las temporadas del año en un día pero o en Monterrey que de pronto hace muchísimo calor y de repente cae nieve o en donde tú quieras que a lo mejor yéndote a vivir a Suiza donde una gran parte del año cae nieve hace frío llueve no lo sé entonces entender todo el proceso que involucra el cambio y adaptarlo por ahí dicen al lugar que fueres haz lo que vieres no se trata de cambiar tu esencia sino de adaptarte a las nuevas cosas que están llegando a ti de encontrar ese punto de adaptación pensemos por ejemplo en las marcas han evolucionado y las que no evolucionan se quedan y se desaparecen y se mueren o sea pensemos en productos que encuentras en el súper pensemos a ver no me voy a ir más lejos Blockbuster en su momento o los videocentros o todos aquellos clubes de video no se adaptaron al cambio que era tecnología que era la gente ya no quiere salir quiere todo al alcance de un click y entonces ¿qué pasó? murieron los videoclubes y ahora los reyes de la renta de películas son Amazon Hulu Netflix etcétera etcétera entonces sí es importante entender que que la imagen es dinámica y que se tiene que adaptar a nuevos procesos sí y que no vas a dejar de ser tú pero sí vas a ser un tú mucho más cultural mucho más flexible incluso claro que te suman no te cambia la transformación es como una suma porque no dejas de ser tú sino simplemente es este flexibilizar tu imagen porque también pasa mucho que cuando vuelves a tu país intentas como copiar nuevamente o regresar a ese yo o esa identidad pero hay gente que me dice aquí ay habla súper mexicana y voy a México y me dicen habla súper española y entonces es también a veces como lo veo con la gente con la que trabajo a muchos les da miedo cambiar porque es por así decirlo lo que los mantiene con su esencia cultural entonces este temor de hasta dónde integrar y hasta dónde cambiar su imagen también como dices depende del lugar al que vas y este consejo que das de conocer o sea conocer un poco más de la cultura del clima de la gente viene muy bien porque te empiezas a hacer una idea de a qué te vas a enfrentar y qué tanto te vas a tener que adaptar no es lo mismo irte a un país occidental que a un país oriental por ejemplo yo aquí por ejemplo en donde vivo la gente se arregla muchísimo o sea en España hay de todo pero en Sevilla en el sur o sea parece todo el tiempo esto como una pasarela de modas entonces yo a veces digo hasta qué punto me voy a adaptar porque a mí a veces me gusta no maquillarme estar jachosa con tenis entonces creo que a veces flexibilizar y hay veces que me nace y digo hoy sí tengo ganas de arreglarme claro es empezar como tú bien dices sumar elementos que te vuelvan más integral y escoger cuáles definitivamente no son negociables para ti a lo mejor habrá quien diga sabes que en donde vivo es súper importante y es casi casi que una regla que invites a tus vecinos una vez al mes a cenar para mí no es negociable no quiero invitar a mis vecinos no me interesa invitar a mis vecinos si todos los demás vecinos se invitan oigan padrísimo por usted si tú me quieres invitar tal vez voy a algunas reuniones pero no para mí no es un factor determinante pero sí puedo ser amable cuando te vea llevar al niño a la escuela puedo adaptarme a comprar la comida de aquí puedo lo que sea o sea finalmente es tratar de formar parte de algo más y al final también eso es mucho lo que hacemos con nuestra imagen pensemos por ejemplo y me voy a ir a un ejemplo muy básico pensemos en un abogado el abogado generalmente viste de traje es más formal tiene una pinta lujosa de alguna manera porque es lo que vende y entonces si tú te encuentras con el abogado en bermudas o en pantalones cortos en tenis en chanclas fumándose un porro con el cliente a lo mejor van a decir no sé me genera como cierto conflicto entonces pues te adaptas a la necesidad del entorno y a lo mejor ese abogado es formal traje loción pluma llavero collar todo en así y los domingos está en chanclas fumándose un porro y está bien porque es la versatilidad de su imagen claro porque tampoco se trata de dejar de ser tú o que entiendo que profesionalmente hay cosas que son más aceptables que otras y también depende de lugar en lugar por ejemplo me acuerdo que cuando viví en Argentina e hice mis prácticas llegué al hospital y vi a muchos médicos tatuados y con perforaciones y dije wow que apertura o sea esto por ejemplo en México o en otro país tal vez la cultura no permitiría esa imagen de un médico de alguien que es un profesional de la salud entonces creo que también debemos adaptarnos a la apertura que cada cultura tiene sobre la imagen sí y ser por ahí dicen una persona educada cabe en cualquier lugar entonces ser educado o para mí el concepto de educación es pensar en el otro si yo voy a utilizar un baño ser educada es dejarlo limpio porque al rato va a venir alguien más a usarlo si yo voy a ser educada es que si tengo visitas en casa pues tratar de acabar la fiesta no tan tarde porque tengo vecinos que trabajan porque es martes no sé entonces creo que es importante esta parte de adaptar tu yo a las necesidades pero también de escoger qué es negociable y qué no es negociable para ti y sí darte permiso de hacer tu fiesta de mariachi una vez al año en tu cumpleaños y entonces invitas a la gente y órale qué padre y a lo mejor hasta le dicen oye no manches qué divertidas son las fiestas mexicanas no lo sé pero sí creo que es importante no juzgarte o sea empecemos por ahí no juzgarte de decir lo estoy haciendo mal aquí todo mundo se arregla de cierta manera y yo no aquí la norma dicta qué tienes que hacer esto y yo no lo hago entonces no juzgarte entenderlo y reconocer cuáles son esos puntos compatibles entre quién eres y al lugar al que estás llegando te pasa incluso en familia o sea no te vayas a me fui a vivir a otro país con tu familia tienes que adaptar tu imagen porque a lo mejor tus papás son de una manera y tú eres de otra entonces tienes que negociar y adaptarte o la familia de tu pareja claro y por ejemplo ahora que dices no si creo que la gente utiliza mucho el espejo para verse y criticarse y decir me veo mal me veo bien las ojeras el cabello qué horror ay mira estas lonjas se me salen y creo que es más bien vernos y decir qué mensaje estoy enviando ese es el mensaje que quiero enviar en la situación o en la relación que voy a tener hoy con determinado grupo de personas este es el mensaje sobre todo como ya a nivel bienestar emocional y mental este es el mensaje que me quiero dar a mí mismo y por ejemplo eso también muchas veces lo trabajo con la gente que tiene baja autoestima o sea es un todo porque mientras tú construyes ese verte autovalorarte y amarte por quien eres ayuda mucho el que vayas al gym te sientas más a gusto con tu cuerpo que te pongas algo lindo que te arregles un poquito los ojos que te cepilles o sea es algo que creo que es importante que cada vez que una persona se vea se arregle en vez de criticarse piense que estoy reflejando ¿no? ¿qué información está captando la otra persona con este atuendo ¿no? o qué tan incómodo me siento y esta realmente no soy yo y entonces mi imagen va a ser que yo genere inseguridad o me relacione de manera insegura ¿no? o no me sienta con confianza para hacer las cosas sí, te estás tapando sí, totalmente sí, o sea al final de cuentas es un tema te lo digo complejo porque tú en tu día a día no piensas ¿qué me voy a poner hoy de acuerdo a mis actividades? no, a lo mejor sí porque voy a ir al gym y me tengo que poner esta ropa deportiva y ya pero si se volviera mucho más consciente el mensaje que estás comunicando con todo te aseguro que la gente sería más planeada y además te voy a decir algo magia tienes tu closet con puras cosas que te funcionan porque a veces pasa que no manches ofertas se acabó la temporada y me encontré este suéter en dos euros o en trescientos pesos y me está buenísimo y no te gusta y te lo pones y te choca cómo te sientes entonces sí, sí es un tema de hacerlo mucho más presente en tu día a día hasta que se convierta en un hábito obviamente y justo retomando el tema del amor propio de la autoestima el mes pasado tuvimos en nuestras redes sociales una campaña de 30 días de amor propio y uno de esos días era callar las voces porque somos especialistas en la ruga la panza mi pelo no me gusta el diálogo interno que está enfocado como en todo aquello que podría cambiar o ser diferente ¿no? totalmente entonces más vale justo con objetividad y con una una mirada súper clara de qué estoy viendo decir a ver no me gusta mi pelo ¿por qué? y a veces es por un tema social o cultural yo soy china por acá lo pueden ver y muchos años me cayó gordo mi chino porque a la gente el chino se les hace lo que tú quieras tiene una comunicación distinta es menos poderoso lo que tú quieras y hoy por hoy digo me vale madres a mí me gustan mis chinos y he aprendido a amarlos y mira creo que escucharon el mensaje de amor porque ahora se acomodan ¿sabes? y tengo la yo tengo la facilidad o la versatilidad de decir hoy voy china y mañana voy lacia tú no puedes eso es muy real el mensaje de amor el cuerpo también o sea ya hablando como en otros niveles el cuerpo reciente lo que le dices el cuerpo reciente el cuerpo interno el cuerpo reciente cómo te cuentas las cosas ¿no? es súper importante como esta parte de callar las voces y buscar voces más positivas buscar voces más amorosas buscar voces más respetuosas más realistas también ¿no? como desapegarnos de todos estos estereotipos que han hecho que busquemos adaptar nuestra imagen a un determinado grupo ¿no? cuando esa imagen realmente a veces mucha gente llega con mucha frustración y con mucho sacrificio y veo bloggers que dicen esa vida súper fito esa vida súper realmente no era yo no era feliz ¿no? y que ahora las ves con cuerpos muchísimo más naturales y muchísimo más empoderadas y saludables incluso ¿no? como a nivel emocional sí y si nos vamos a estudiar la antropología y a psicología de las cosas una mujer un poco más embarnecida tiene esta cuestión de fertilidad a nivel emocional porque puede ser capaz de cargar un bebé y de dar vida entonces se nos ha olvidado que al final pues todos somos personas variaditas no hay dos iguales ni siquiera los gemelos idénticos o los trillizos son iguales y entender qué comunica realmente a nivel social lo que está sucediendo o sea dejarte de a ver si la gente espera que sea rubia o que sea lásia o que sea delgada o que sea altísima o que tenga labios carnosos pues ok cómprate una revista porque esas personas viven de eso son un culto a la belleza y de verdad que invierten muchísimo dinero tiempo y energía en ser esa persona yo he decidido ser un mortal y también es válido y también es exitoso y también es increíble ser un mortal que viste en fachas no se peina no se baña un día de la semana no lo sé ¿sabes? o sea para mi imagen no es ir de perfecto todo el tiempo es ir de coherente todo el tiempo y que si te gusta y que si eres y que si haces entonces vas por buen camino claro estás siendo fiel a tu esencia y por ejemplo ahora hemos estado hablando como mucho de la influencia a nivel emocional pero me gustaría saber cuál es la influencia bueno cómo se interrelacionan la imagen y la psicología que la psicología es esta ciencia que estudia el comportamiento humano qué cosas crees que tienen en común y en dónde convergen porque tú decías a mí me encantó la imagen pública porque es que la imagen tocaba con todo la antropología la psicología tú qué ves que tienen en relación la imagen y la psicología pues de entrada nosotros tenemos la labor y el compromiso y la responsabilidad de entender el comportamiento humano para poder desarrollar una estrategia no puedes recomendar algo con base en me late qué o con base en considero qué o a ojo de buen cubero te puedo decir qué al final de cuentas no funciona y no es real necesito yo entender la psicología de la persona y del entorno o sea también también entendamos que la psicología social o en masa es bien importante para entender por qué nos comportamos de cierta manera por ejemplo la identidad de los mexicanos a nivel psicología es bien compleja porque somos una masa creada de diferentes elementos y entonces de repente es de ay es que eres un pinche indio perdón es parte de tu bagaje cultural tú también vienes de ahí y de repente es como ay no es que somos españoles no es parte de tu bagaje cultural y si es parte de tu construcción social pero no eres ni el uno ni el otro estás en la mezcla estás en el conjunto eres una integración de muchas cosas totalmente o sea y es nuestra obligación entender lo que significan las cosas a nivel psicológico te platicaba que yo llevé algunas materias de psicología en la carrera y súper interesante porque te ayuda a entender mejor la composición mental del individuo del color de la estructura de la marca del lugar para poder generar una estrategia mucho más apegada a algo real no hay que pade está de moda el blanco pinta todo de blanco no sí porque esa es la creencia que se tiene superficialmente y como dices tienen mucho que ver las diferencias de género el género la edad la cultura de la que provienes tu nivel socioeconómico a qué te dedicas la identidad de género las preferencias también que es una cosa diferente hace tiempo eran estigmas y tabús y no digas y entonces escondían al hijo homosexual o al hijo transexual porque no a ver qué te pasa hay que entender de dónde se construye qué pasa cómo le impacta a nivel emocional a nivel mental a esa persona cómo le impacta al entorno y encontrar la manera de integrarnos y eso también es imagen tanto que hoy las marcas en el Pride Month cambiaron sus logotipos hace 50 años eso hubiera sido impensable y las marcas lo hicieron en apoyo y en evolución de decir pues sí todos somos parte de la misma comunidad porque está mal claro esta ampliación de la imagen a nivel identidad preferencia sexual que antes no había también la gente se permite tal vez proyectar eso antes era como algo que tenían que ocultar y ahí era donde había una incongruencia poca coherencia y mucho malestar porque digo que soy algo pero al mismo tiempo internamente soy otra persona deseo otras cosas me generan placer otras cosas entonces es cierto que también con el tiempo hemos avanzado tal vez a imágenes más flexibles más auténticas ¿no? ¿no crees que ha habido como un avance histórico en ese sentido? Totalmente creo que sí hay que aplaudir y hay que reconocer que como sociedades a nivel mundial hemos evolucionado en cuanto a la manera de percibir las cosas y aceptarlas sí también creo que estamos cambiando generacionalmente la forma en la que nos presentamos yo lo veo hoy a lo mejor hace cinco o siete años que no es hace mucho tiempo todavía las empresas eran mucho más inflexibles en el tema de te tienes que ver de esta manera para venir a trabajar y entonces pues les aventábamos el choro del traje los tacones las medias lo que tú quieras hoy por hoy las empresas y muchas de ellas te dicen a mí no me interesa si vienes en tenis y jeans claro siempre hay una línea ¿no? o sea sí jeans pero no me llegues con el link una imagen flexible que se acomoda según la situación o el contexto ¿no? pero que ya las empresas permiten más que la gente preserve su esencia ¿no? por ejemplo los uniformes ¿no? sí, sí sí y que se vuelve a lo mejor no malo o sea yo insisto yo creo que todo lo que ha sucedido históricamente es para llegar al momento en el que estamos hoy pero sí me parece que las generaciones mientras más jóvenes son más llegan a cambiar el esquema y a romper con lo establecido y justo tengo un cliente por ejemplo que está en el ámbito o en el rubro de la organización de eventos corporativos y me decía es que a mí no me interesa si vienen casi casi en pijama mientras produzcan y le dije estoy de acuerdo pero esta persona que llega en pijama también es la que se ve con el directivo de una transnacional entonces pues tratemos de darle sentido de ser y parecer si soy súper responsable súper buena empresa súper honesta tal 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 pues que la persona que me está dando la cara se vea honesta responsable trabajadora leal etcétera claro y que como decías hace rato nuestra imagen influye también en nuestro pensamiento en nuestro comportamiento y en nuestra emoción y por mucho que mi jefe sea súper cool y me deje ir en pijama yo sé que si estoy en pijama tal vez voy a estar más relajado tal vez no voy a estar tan concentrado como en este mood de venga me pongo me pongo a trabajar ¿no? entonces también es como esta esta congruencia de lo que hacemos cómo nos vemos y lo que sentimos y lo que pensamos ¿no? yo creo que ahí por ejemplo me viene un ahora que hablábamos de psicología en terapia en mi propio proceso de terapia me acuerdo que trabajé algo a nivel un tema como a nivel racional muchísimo le di vueltas y le di vueltas y simplemente no veía un cambio mi terapeuta me dijo ¿por qué no lo trabajamos a nivel físico? yo tenía que tener más apertura un tema ¿no? y además de mandarme como a que físicamente abriera ¿no? cuerpo apertura como en las manos me mandó mudras que son como posiciones de las manos que algunas trabajan apertura también me dijo intenta que todo lo que reflejes sea con esta búsqueda de desbloquearte de dejar de cerrarte también me di cuenta la postura de mis hombros ¿no? estaba como muy así o así o todo el tiempo como así ¿no? como que a ver también con el cuerpo ¿no? no es solo la ropa que uso sino también es mi postura corporal mi lenguaje corporal mi tono ¿no? de voz totalmente claro porque hay veces que lo no verbal es mucho más escandaloso y mucho más fuerte que lo verbal claro entonces por ejemplo te voy a poner un ejemplo un cliente que era como como muy duro vamos a decirlo en sus juntas de retroalimentación con el equipo y era súper o sea así era entonces yo le ofrecí la posibilidad de ¿por qué no vistes camisa rosa cuando tengas estas juntas? o sea no va a cambiar tú es que estamos lentos en ventas no va a cambiar ¿no? porque aparte es algo que emocionalmente hablaba más rápido entonces no le daba tiempo de hacer de hacer ningún proceso racional exacto entonces yo le dije ¿por qué no utilizas? entonces empezamos a usar zapatos de gamusa una camisa rosa probablemente un suéter en vez de un blazer etcétera etcétera el cabello así la 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 y entonces automáticamente el estado de él cambió y el del equipo también porque lo veían más accesible lo veían más suave lo veían menos estresado ante la situación entonces sí sí es un tema pues bien interesante como si no puedes cambiar de adentro hacia afuera te ayudes de afuera hacia adentro claro y si no puedes lograr romper con tus con tus mensajes que traes a lo mejor grabados desde niño pues ok cambia el discurso no verbal ajá ajá si normalmente gritas cuando te enojas haz consciente y bájale dos tonos nada más claro habla fuerte pero no grites ajá y te juro es impresionante como también vas adaptando o sea la gente somos como perritos pablovianos si haces algo bien y te y te congratulas o te dan un premio al respecto se vuelve algo tú reforzamiento positivo entonces totalmente si yo cuando hago esto veo que la gente a mi alrededor se comporta de una manera positiva le gusta me tiene más confianza inconscientemente voy a seguir haciéndolo porque fue fue el reforzamiento positivo claro por ejemplo con algunas personas con las que trabajo me gusta mucho mandar ejercicios al espejo a que se digan cosas como no te amo porque tal vez dicen nunca me he dicho te amo que raro pero si como quiero aprender a amarte quiero aprender a respetarte porque tal vez internamente no está este amor propio porque hay gente que viene destruida de una historia de relaciones no problemáticas violentas o personas que vienen de familias muy conflictivas entonces no han aprendido a amarse pero como este simple inicio de mensaje externo verbal a la hora de verme porque también cuando te ves genera impacto empieza a hilar con esta parte más interna entonces claro que la parte externa influye y puede muchas veces ayudar a que algo que está súper bloqueado emocionalmente o mentalmente comience a fluir más sí por ejemplo uno de los servicios que también me encanta dar es técnica discursiva preparación de mensajes presentaciones profesionales entonces les digo antes de enfrentarse al cliente porque muchos de mis clientes están en ventas entonces se ponen muy nerviosos con cierto perfil de clientes ¿no? el cliente que es un dinosaurio del sector y que entonces es como duro y les digo a ver al final del día tienes que hacer el trabajo o sea nervioso preparado lo tienes que hacer porque pues es tu chamba entonces les doy la recomendación por ejemplo de hacer mujer maravilla no sé si recordarás cómo es la postura de la mujer maravilla con las manos en la cintura como muy erguida las piernas abiertitas y demás entonces digo haz tres minutos de mujer maravilla en el baño y sonríe porque además la sonrisa también tiene una connotación impresionante tu cerebro dice ¿por qué estábamos sonriendo? estábamos angustiados entonces tu cerebro empieza a generar cambios y entonces estás en mujer maravilla y se ríen de mí me dicen no nani ¿cómo crees que voy a ser mujer maravilla? pues vétete al baño si te da vergüenza y estamos en mujer maravilla no sé qué y entonces tu parte interna se calma porque nuestra mente es maravillosa es sabia entonces y los pongo a hacer a ver párense en cursos párense vamos a ser mujer maravilla y entonces ahí los ves y ahora díganse que son súper talentosos y que van a cerrar la venta y que sí pueden y no sé qué y suena tonto a lo mejor o suena como a club de los optimistas pero en realidad son ejercicios y son prácticas que no necesitas hacerlas en masa y no necesitas hacerlas en tema creencia de secta sino en tema pues conectar con tu parte interna claro por eso también muchas personas que terminan una relación o que tienen un duelo cuando ya lo han procesado vienen como estos cambios de imagen es como esta sensación de que como ya cambio internamente la tristeza y el dolor me permito hacer un cambio externo que me permita por así decirlo este nuevo comienzo ¿no? correcto y hace rato que decías lo de la mujer maravilla se me viene esta frase de fake it until you make it ¿no? o sea como correcto al inicio tal vez no te va a salir natural pero cuando lo vayas haciendo una y otra vez va a llegar un punto en el que el feedback positivo va a ser que realmente sea algo que haga congruencia interna ¿no? claro y te puedes digo no sé si trabajes algo o si estés como en el canal con la PNL que es la programación neurolingüística pero tú también te puedes programar a ti mismo y anclar ciertas cosas y decir venga o sea poder tengo que venderle a este tiburón del océano no importa si es mucho más experimentado no importa si es un perro no importa si tiene mucha lana no importa yo hoy vengo con la consigna y con la mente clara de que le tengo que vender a esta persona o no vender o sea lo que sea sí conquistar a esta persona o sea en cualquier aspecto de tu vida entonces sí me parece que cuando todos los elementos de tu imagen están en el mismo canal y tú eres consciente de ellos y voy a permitirme hablar de uno de los elementos como la parte psicológica la parte mental y la parte emocional tienes mucho más posibilidades de éxito y si llegas a fracasar también tienes una mayor posibilidad de salir del fracaso tranquilo y victorioso porque sabes que no es ya no sirvo para nada o sea conoces quién eres y entonces a lo mejor esta persona no era el tipo de cliente o el tipo de pareja o el tipo de amigo que yo necesitaba tener y no pasa nada claro porque tu imagen te ha ayudado a generar como una base sólida de quién eres y hay esta sensación de seguridad y bueno el saber no soy yo es el otro o mi mensaje no tiene que ser congruente o atractivo para todos claro no somos moneditas de oro y es eso o sea yo muchas veces a mis clientes a mis amigos a mi familia cuando es que me enfurece tal cosa no sé qué les pregunto ¿es tuyo o es de alguien más? o sea es algo que tú te estás adjudicando o en realidad es de alguien más no pues o sea si es de alguien más entonces suéltalo o sea no desgastes tu energía en algo que no puedes cambiar que no te están haciendo a ti que no es personal que no es agresivo en contra de tu persona y Ana Dani bueno hemos hablado de muchísimos hemos hablado de que te llevó a la imagen pública que esperemos perdón por los problemas de audio gente gracias a todos los que se han quedado ya te manda saludos nos manda saludos a ambas y dice que le encanta verte y escucharte gracias y bueno hemos hablado también como de la influencia de la imagen en nuestras emociones de la imagen y la psicología crees que hay algo que nos necesitamos decir para cerrar con broche de oro este video que haya algo que nos falte transmitir digo sé que es un tema súper amplio y que no terminaríamos porque como decías mensajes digo imagen está en todo y todo el tiempo estamos recibiendo estos mensajes pero crees que hay algo importante que yo no te haya preguntado o que tú no hayas comentado que te gustaría mencionar antes de terminar pues no creo que hemos hablado de muchas cosas igual es un video largo ojalá los que no lo pudieron ver completo se tomen el ratito de verlo porque hay cosas pues muy rescatables y muy interesantes y yo creo que me gustaría nada más pues retomar esta parte de invitarlos a que se den la oportunidad de analizar qué están comunicando qué imagen tiene su persona y su entorno o sea su casa su familia sus amigos su país su ciudad etcétera y que y que sepan qué imagen es accesible para todos que no es un tema de artistas o de ah ahora que quiero conseguir un mejor trabajo me voy a dedicar a cuidar mi imagen claro si no es algo que se vive diario y que de verdad te genera cosas muy positivas y cosas muy enriquecedoras cuando pues cuando lo haces más consciente y cuando te echas entonces eso invitarlos a que si tienen alguna duda o algo pues tanto contigo como conmigo se puedan acercar porque al final nuestras profesiones pues yo diría que son como primas hermanas y se y se ayudan complementarias muchísimo complementan y una una como abre el camino para la otra y viceversa ¿no? sí entonces esa parte y que sepan que no es un tema banal que no es un tema de moda que es un tema integral holístico fuerte poderoso y que te va a ayudar a pues estar mejor en un mejor momento y en un mejor lugar sí muchas gracias Ana Dani y ahora que te escuchaba me venía mucho cuando dijiste lo de porque también trabajo con parejas me encanta el tema de parejas y dijiste no solo se trata de arreglarme porque voy a una entrevista y me vino mucho a la mente y creo que vamos a hacer un video de eso te voy a volver a invitar porque creo que va a ser sumamente rico para las relaciones de pareja como al inicio ¿no? trabajamos mucho nuestra imagen y luego puede haber un descuido y la gente se pregunta por qué ya no por ejemplo tiene tantas relaciones sexuales ¿no? porque ya no hay tanta impunidad de erotismo porque nos estamos no que la imagen tenga que ver con la pelea como origen pero como mi imagen durante una pelea puede hacer que sea un conflicto que se alargue o que puede ayudar a esta apertura de comunicación entonces ya tengo mi próximo video contigo porque creo que ya es un tema muy específico y como dices la imagen la puede trabajar cualquiera y creo que personalmente empezar a abrirnos a no solo cuidar nuestra salud física ¿no? sino también nuestra salud nuestra imagen nuestro por así decirlo nuestro empaque ¿no? el empaque en el que venimos para que haya congruencia con lo que hay adentro y también lo que hay adentro para que ¿no? podrás tener un paquete muy bonito un empaque muy bonito pero si por dentro no hay calidad ¿no? o lo que me venden ¿no? como las papas que luego son decepcionantes te venden que van a venir frondosas y te vienen tres papas pedorras entonces que haya una congruencia y sobre todo ya no para los demás sino para ti ¿no? porque creo que cuando uno se siente seguro confiado feliz en armonía eso se proyecta en todos los niveles ¿no? y que lo hagas para ti o sea justo ahorita que dices lo de la pareja me encuentro con mucha gente que se convierte en alguien porque es lo que le gusta a la pareja yo uso esta minifalda porque así le gusta a mi esposo y si a ti te chocan entonces te pierdes en el camino o a lo mejor no lo sé o sea me ha tocado tantas cosas o la clásica que es voy a salir y siempre ¿te gusta? ¿me veo bien? sí que te guste a ti o sea a ver vete en el espejo y que te guste a ti y entonces a veces tu forma de protesta es descuidar tu imagen o sea cuando algo no te gusta con la pareja la protesta es pues me engordo pues me dejo de peinar pues me pongo pants todos los días y me olvido y al final la imagen es tuya y es para ti y eso ya incluso y de rebote le pega a los demás claro y en donde por ejemplo ahora que hablas como de todo lo que proyecta la imagen o sea también me viene mucho que muchos casos de abuso sexual las personas se descuidan porque es una manera de protegerse ¿no? en algún caso entonces ahí también es muy interesante cómo sano pero cómo también sano mi imagen exterior cómo sano este suceso este abuso pero también cómo hago las paces con mi cuerpo porque mi cuerpo no es culpable de lo que me pasó entonces la imagen está en eso sí es lo que decíamos entender cuando es tuyo y cuando no es tuyo o sea que alguien abusara de ti no es tuyo duele muchísimo o sea no digo que sea como de ay ya supéralo pero pero no tienes por qué castigar tu cuerpo que es tu templo de donde vive tu mente y tu espíritu en esta tierra no tienes por qué maltratarlo por algo que no hiciste tú que hizo alguien más ¿no? claro entonces sí bueno podríamos aquí estar hasta las mil ya te lo siento ya quedó este compromiso porque creo que puede estar muy interesante y bueno Ana Dani supongo que tú trabajas asesorías individuales cursos talleres platícanos un poquito cómo puede la gente trabajar contigo qué servicios puede encontrar contigo con Ariata ok pues bueno somos una consultoría que tiene dos áreas grandes de especialidad que es imagen profesional que tiene que ver con todos los ámbitos tanto de las personas como de las empresas para para pues potenciar su imagen ser la coherencia con pies que se necesita y generar pues una comunicación mucho más positiva y por otro lado la imagen personal que tiene que ver completamente con lo que hablamos en este video ok cómo construirte a ti cómo conocerte cómo entenderte cómo desarrollar la estrategia de ya sé cuál es mi interior ahora voy a poner el empaque chulo de bonito y lo voy a sacar al mundo ¿no? como la parte de promoverlo hacemos tenemos algunos talleres que ya están prediseñados damos conferencias pero también yo casi todo mi trabajo es trajes a la medida porque cada persona es distinta y necesita cosas distintas entonces hacemos asesorías personalizadas en sesiones yo me adapto bastante a los tiempos de mis clientes entonces si me dicen ¿puedo un lunes todo el día? pues un lunes todo el día o puedo los jueves dos horas pues los jueves dos horas como sea y nos pueden seguir en redes sociales estamos en LinkedIn como Ariata Total Consulting o en Facebook como Ariata Total Consulting y ahí ponemos de repente tips cosillas así pues interesantes y divertidas para que la gente se vaya animando a construir su imagen y sin miedo a decir esto soy y órale mundo cómprame ¿no? Muy bien muchas gracias Ana Dani denle like para que estén al pendiente de los contenidos que suben hice un reto súper lindo el de los 30 días para que conozcan los cursos y talleres que empiecen a salir y sobre todo también para pues estas asesorías personales ¿no? que como dices creo que es muy importante trabajar a la medida y si pueden permitírselo que mejor ¿no? y bueno sí muchas gracias amiga te voy te voy te voy a tomar de nuevo la palabra a ver si hacemos algo de pareja ¿no? cómo las parejas pueden utilizar su imagen de una manera positiva para consigo mismas empoderarse dentro de una relación seguir fieles a sí mismos no fusionarse y seguir siendo independientes independientemente de la relación que conformen pero también con cómo esa imagen puede pues construir fortalecer nutrir la relación con el otro o puede afectarla ¿no? me parece muy interesante y bueno a mí también gracias a quienes quieran trabajar esta parte emocional mental su identidad cambiar algo de su historia que necesiten sanar antes de trabajar su imagen pues saben que pueden contactarme a través de mis redes sociales espero que les haya gustado mucho el video muchas gracias a todos los que nos vieron a nuestros técnicos Ricardo y Pablo un besote grande este y bueno pues estaremos por aquí linda noche gracias bye bye bueno linda tarde en México bye 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 bye